Ay, qué flojera escucharte, es que hablas súper lento, es que no explicas bien. Miren, les voy a ser muy sincera y voy a confesar hoy algo. Tengo muy mala memoria. Entonces, este proyecto nació porque yo quería documentar mi proceso. Lo que yo hacía, cómo había cortado la tela para hacer las orejitas de la diadema, cómo la había forrado, todo esto nació porque yo quería documentar mi proceso. Las cosas que me inspiraban, quería hacer una bolsa tejida y cómo tenía que hacer justamente la parte de las asas, todo. Entonces, este blog nació para documentar mi proceso, ¿vale? Nunca pensé que alguien se fuera a interesar por hacer cosas recicladas o juguetes con cartón. O sea, realmente nunca pensé que alguien fuera a llamarle la atención estas cosas. Digo, qué bueno que les llamó la atención y de hecho, si ahorita en vacaciones están buscando qué van a hacer, no sé, para matar el tiempo, pues los invito a que se den una vuelta por aquí. Créanme que algo se les va a ocurrir. Desde cortadores de galletas hasta lo que se les ocurra. Cosas que pueden hacer con basura. Créanme. Algo, algo va a surgir aquí. Pero bueno, aquí les dejo el tip. Si están medio aburridos, dense una vuelta por acá y pues suerte en sus proyectos y muchos saludos. Bye.